Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Señorita, ¿cómo salió? Ya el doctor la informará Si quedó mal, yo fui el que dio la autorización para operarla Si después de haberla rechazado como hija, soy responsable de que se quede afectada ¿Cómo podré soportar ese remordimiento? ¿Cómo se lo voy a decir a Cecilia? Señorita, ¿la operación resultó satisfactoria o hubo alguna complicación? Necesita esperar el informe del cirujano, doctor San Román No, pero usted estaba allí, tiene que saberlo ¿Por qué no me quiere decir? Como médico que ustedes, sabe que no estoy autorizada para hacerlo En cuanto le sea posible, el doctor vendrá a informarle Con su permiso ¿Dónde estábamos esperando? Por fin, llegó usted Ya sé que están ansiosos por conocer el resultado de la operación El doctor Contreras fue a preguntarme Pero decidí que era mejor que todos estuvieran reunidos para informarles ¿Qué nos tiene que decir? Sí, acabé de decirlo Confíense como científico que no fue la mejor decisión Que Marichol jamás volverá a ser lo que fue No, doctor Contreras En cuanto a eso, sus temores son infundados Milagrosamente pudimos succionar el derrame y extraer un coágulo Así evitamos que hubiera mayores complicaciones ¿Entonces ya mi hija no corre peligro? Desdichadamente sí, licenciado Velarde Pero... Bueno, aunque la operación fue un éxito, el peligro sigue existiendo Aún pueden presentarse complicaciones Bueno, vamos a esperar las 72 horas de rigor Y vamos a ver cómo reacciona con los medicamentos Esperemos que Marichol vaya evolucionando poco a poco Ya por fortuna el peor momento hoy pasó Y usted garantiza que no habrá consecuencias mortales Eso no lo podemos saber ahora Aunque yo casi me atrevería a garantizar su vida Gracias